En primer lugar nos queremos felicitar porque en el día de hoy han sido muchos los trabajadores y trabajadoras que han salido a la calle en contra de la estatalización, en contra de la precariedad y a favor de un marco propio de relaciones laborales. Nosotros y nosotras entendemos que por parte del Estado español se nos está imponiendo una involución política y social con el objetivo de imponer una agenda neoliberal para los navarros y navarras y por otro lado para recortar aún más nuestras libertades y derechos democráticos incluso poniendo en duda y en cuestión la propia democracia. En las relaciones laborales queremos decir que se nos ha impuesto un artículo 155, queremos decir que la estatalización lo que busca y lo que pretende es imponer cuáles tienen que ser las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras navarras, pretende imponernos la precariedad que marca la patronal y pretende negarnos nuestro derecho a decidir aquí cuáles deben ser nuestras condiciones laborales en Navarra donde la correlación de fuerzas es alternativa a lo que nos marcan los sindicatos, comisiones, obreras y UGT. Esta no es una cuestión que no tiene afectación en Navarra, sino que su afectación es muy grande. 120.000 trabajadores y trabajadoras se ven afectadas en esta cuestión, tienen estatalizadas sus condiciones de trabajo y entendemos que desde LAB debe ser una prioridad activar en los centros de trabajo la lucha en contra de la estatalización y la precariedad. Tenemos que activar una ofensiva a favor de un marco propio de relaciones laborales y en último lugar tenemos que hacer también nuestra aportación desde el mundo laboral para hacerle frente a la involución política y social que nos marca el Estado español.